Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de Leon Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y ahora hacemos de técnico. Esta es la segunda parte de la restauración del amplificador integrado Sansui AU666 del catálogo de 1970. Los amplificadores Sansui, todos en general, pero estos tres modelos que tenemos enfrente en particular, tienen un problema con su sección de preamplificación. Si bien estaban construidos con componentes electrónicos de primera calidad, como hemos visto antes y veremos ahora, tienen un detalle que vamos a describir justamente ahora. El proveedor para los componentes, para los semiconductores en particular, de la etapa de potencia de los amplificadores Sansui AU222, 333, 444, 555, 555A, que es distinto, este 666, el 777, A, B, C y D, el 888 y el 999, eran piezas Toshiba. Pasa más o menos la misma cosa con estos amplificadores. Estoy mostrándoles dos, pero pasa con todos. Las piezas con las que está construido el 6500, 7500, este 8500 que está acá y este 9500 que tenemos aquí arriba, eran piezas Toshiba. Los transistores de potencia, como todos saben, llega un momento que se dañan por un sobrevoltaje, por una sobrecorriente, por una sobretemperatura o por el deterioro acumulativo del pasar del tiempo. A mí me ha pasado con alguno que otro amplificador que no teniendo lo alto volumen, ni haciendo trabajo pesado, ni habiendo estado caliente, ni nada por el estilo, se le dañan los transistores de salida, se dañan solo. Lo más normal es que los transistores de salida se dañen por una sobretemperatura o por una sobrecorriente. Eso es lo más común. De hecho, me los traen muchas veces para reparar por esa razón. En este caso, este amplificador Sansui A1 de 1500 del catálogo de 1972 y su hermanito menor, el 8500 del mismo catálogo claro, tienen sus transistores de salida originales Toshiba en perfecto estado, al igual que este pequeño Sansui AU666. El problema está en otro sitio. Ocurre que el proveedor de los componentes electrónicos, en particular de los semiconductores para la fabricación de las secciones de preamplificación, no fue Toshiba. A veces utilizaron piezas Matsushita, a veces utilizaron piezas Sanyo, a veces utilizaron, por ejemplo, los transistores originales de esta etapa son los 12CC1313 y su complementario, que no son piezas Hitachi y tampoco son piezas Sony. Este amplificador, mi Sansui A1 de 1500, tiene componentes electrónicos semiconductores Sony y Toshiba en la etapa de potencia, pero tiene piezas Matsushita, National Technics Panasonic, en su preamplificador. Eso pasa con el 8500, con el 9500 y con el 666. Esos transistores no trabajan calientes, es decir, no se dañan porque se queman. Esos transistores empiezan a fugar corriente 25-30 años después de fabricados porque eran de mala calidad y hay que sustituirlos. Desde el punto de vista del usuario, esto se va a manifestar como un ruido fuerte de papas fritas, como si estuviéramos oyendo un disco long play, aunque no tengamos conectado un disco long play, incluso cerrando por completo el control del volumen. Ese problema lo tiene en este momento este Sansui 8500 que vamos a revisar y he aprovechado que tengo las dos piezas al mismo tiempo para mostrarles las diferencias entre estos dos amplificadores. Acá tenemos el interior del amplificador Sansui AU666. Es una pieza al catálogo de 1970-71 que puede entregar 35 vatios por canal. Este equipo es de la generación justamente anterior de los super conocidos Sansui 6500, 7500, 8500 y 9500. Su construcción tiene la misma calidad que tiene el Sansui AU999. Así que, a pesar de no ser un equipo tope de gama, está construido como un tope de gama y tiene un sonido mejor que el del Sansui AU999. Podemos ver una parte del chasis de hierro galvanizado sobre el cual está construido todo el equipo. Aquí hay un blindaje para los conectores de entrada-salida. Aquí hay un blindaje para el preamplificador que veremos después. Acá está el transformador acorazado y blindado que hace la fuente de alimentación. Aquí tenemos dos fuentes. Tenemos una fuente de alta corriente y de alto voltaje que se filtra con estos dos electrolíticos polarizados de aluminio que están acá, que alimenta a las etapas de potencia. El voltaje positivo y el voltaje negativo pasan por este banco de fusibles y entonces estos dos fusibles alimentan a esta etapa de potencia y estos dos fusibles alimentan a esta etapa de potencia. La protección en este amplificador es muy sencilla. Si el voltaje de salida se pasa de ser 0 voltios ADC, se activa un TRIAC y hace quemar estos fusibles para proteger las etapas de potencia. Es decir, no tiene relevador de protección como tampoco tenía el 555, ni el 777, ni el 888, ni el 999. Es la siguiente generación, el 6500, 7500, 8500, 9500, los primeros que tienen relevador de protección como describí en otros vídeos. Acá tenemos otra pequeña fuente de alimentación que describiremos después en detalle, que es la fuente que alimenta al PRE. Lo primero que vamos a hacer para restaurar este equipo es cambiar estos capacitores electrolíticos de aluminio. Aquí tengo uno ya suelto que se los voy a mostrar. Este es un capacitor Nippon Chemikon de 3300 microfaradios por 50 voltios. Negative Black me preguntaron qué significa. Lo que significa es que esta marca que está acá es la que denota el terminal negativo del capacitor. Cuando los capacitores tienen una raya aquí marcada, indican cuál es la polaridad, pero eso solamente es con los terminales de alambre. Cuando son terminales de lengüeta, te dice que el negativo es el que está marcado de negro. Estos capacitores hay que cambiarlos, pero no porque estén malos. De hecho, podemos ver que no está hinchado, no está hinchado, ni derramado, ni nada. Está en perfecto estado. Probablemente haya perdido una parte de su valor. solamente que en 2700, 2500 microfaradios. No lo cambiamos por eso, lo cambiamos porque es insuficiente. El valor que debería tener un amplificador de esta potencia estaría entre los 4700 y los 5600 micros, preferiblemente 6800 microfaradios. El fabricante no puso eso, puso muy poco, puso 3300 micros porque era el capacitor más grande que cabía aquí. Ya lo vamos a ver. Si usted tiene este amplificador, yo le recomiendo hacer un cambio y poner el doble, poner 6800 microfaradios. Hasta allí está bien. Para la corriente que pide este amplificador es suficiente. Eso mejorará la nitidez y la claridad de los graves. Todo lo demás sonará igual. En este caso, la persona que me encargó de esta reparación me envió uno de estos condensadores que ya monté, que podemos ver aquí, que son 15000 micros. Ya les voy a mostrar por qué monté esto y cómo se tiene que hacer. Acá tenemos una vista inferior del chasis del amplificador. Nos ubicamos otra vez. Este es el transformador acorazado que produce todas las corrientes y los voltajes. Esta es la tarjeta de la fuente de alimentación del PRE que veremos después. Y esta es el banco de dos capacitores electrolíticos originalmente de 3300 micro. Aquí lo tengo. 3300 microfarad por 50 voltios, ni ponche micón, que deberían, que eran los originales. Yo pensaba poner de estos condensadores. Ya se los voy a mostrar. Yo pensaba poner de estos condensadores. Yo tengo varios condensadores de estos que están comprados precisamente para este tipo de reparaciones. Este es el tipo de capacitor que se debe utilizar. Es un capacitor de marca Rubicon, 50 voltios, 10.000 microfaradios, de una serie especial de alta corriente, perdón, con terminales de lengüeta. Esto yo se los puse al Sansui AU999, aunque para el 999 sería más recomendable poner 12.000 micro. Si ustedes van a cambiar los capacitores, pongan un poco más que el valor original. Insisto, 3300, que era lo original, es escaso. En su lugar, debería haber sido un condensador de 8000, perdón, de 4700, no, poco, 5600, 6800 micro. Esos valores son apropiados. Pero la persona que me encargó de esta restauración me compró unos condensadores de 15.000 micro. Acá los tengo. Ahora no va a aparecer el otro. Me encargó, me compró estos condensadores de 15.000 micro que no se consiguen en Venezuela. Ellos dicen que son ni ponche ni conyo. No creo eso porque la calidad de la impresión no es la misma. Parecen una imitación china. Pero en cualquier caso son unos capacitores apropiados porque tienen terminales de lengüeta. Bien, ¿cuál es el problema? Vamos a ver. El problema es este. 3300 es poco. 5600 o 6800 microfaradios yo lo veo recomendable. Y va a hacer que el amplificador funcione perfectamente. Yo tenía pensado montar 10.000. El problema es que cuando nos pasamos tanto del valor original, lo que falla no es el condensador. Lo que falla es el puente rectificador. Vean esta mamarrachada de puente rectificador. Pero bueno, así está hecho. De hecho parece una reparación y no parece lo original. Pero bueno, en cualquier caso es esto. El voltaje proveniente del transformador tiene que pasar por este puente rectificador de cuatro diodos de potencia. Está horriblemente mal montado. Pero bueno, estos diodos están pensados para atacar a estos condensadores de 3300 micro. Con 4700 micro debería funcionar, con 5600 micro debería funcionar y probablemente habría que sacar la cuenta con 6800 micro funcionaría. Yo pensaba montar 10.000 porque he montado 10.000 antes para amplificadores de este tamaño y va muy bien. Pero ya con 10.000 micro, con 8200 y con 10.000 micro, estos diodos son insuficientes. Los vamos a terminar dañando. Me han traído muchos amplificadores Sansui en los que se ha dañado. Ha sido el puente rectificador de cuatro diodos. Hay que cambiarlos por unos diodos mejores. Eso no pasa por ejemplo con el 5.900, 6.900, 7.900, 9.900, 10.000, 11.000 y 20.000 porque los diodos están sobrados. Pero en estos amplificadores pequeños el puente rectificador es barato y es una mala cosa. Que no entiendo. Me parece que esto es una reparación y yo las voy a mostrar por qué. Acá es donde debería estar atornillado el puente rectificador de cuatro diodos como en mi Sansui AU999 en el 777, que es un puente rectificador de cuatro diodos montado con dos tornillos en el propio disipador de calor. Entonces es muy raro que no esté esto y que esté esta porquería que está acá. Pero originalmente me parece que era así porque el cable bajo es lo original. Entonces vamos a reparar encima de esto. Para colocar capacitores más grandes hay que cambiar el puente de diodos por unos diodos de mayor corriente. Yo pensé que estos condensadores que me habían enviado no cabían. Pero ocurre que sí. Este es el condensador original que ya quité uno. Y estos son los condensadores que me encargaron poner de 15.000 micros. Muchísimo, pero está bien. Yo ya antes he montado 15.000 micros. Y es de la misma altura. Justamente es de la misma altura. El mismo diámetro y del mismo tamaño. Así que sí. Es excesivo, pero son las piezas que me compraron y sucede que sí caben. Así que la voy a montar. El resultado de hacer este cambio es que los bajos van a ser contundentes, gruesos, poderosos, interesantes. Van a sonar muy bonito. Ya les voy a mostrar. Mi plano original con este amplificador Sansui AU666 era sustituir los capacitores principales que alimentan a las etapas de potencia y son de 3.300 microfaradios por 50 voltios por piezas nuevas de 5.600 o 6.800 microfaradios. Eso es suficiente para mejorar la calidad con la que este amplificador puede entregar las frecuencias más graves que finalmente son lo mejor de la experiencia de oír música. Haciéndolo así, se podía conservar el puente rectificador de cuatro diodos que originalmente estaba montado en este puente de terminales. De esos diodos les muestro dos piezas. A pesar de su aspecto son diodos de 2 amperios. Los diodos de hoy en día tienen un aspecto diferente. Por ejemplo, este que está aquí, el más finito, es un diodo 1N4001, pero así son los diodos de medio amperio y de un amperio. Hay unos que son un poquito más grandes que son de 2 amperios. Hay unos que son un poquitico más grandes como este que son diodos de 3 amperios. Hay un tamaño intermedio que me falta porque ya los gasté todos que son los diodos de 5 amperios y están estos niños gorditos de 6 amperios. No importa el modelo. Todos son básicamente iguales hoy en día. El problema está en que los condensadores originales de 3300 microfaradios que proporcionaban amperio y medio a las etapas de potencia en promedio requerían picos de unos 5 o 6 amperios que estos diodos de 2 amperios, aunque suene contradictorio, podían ofrecer perfectamente. Al aumentar el valor de los capacitores necesitamos diodos más gordos. Hasta 6800 microfaradios, que es el doble del original, se puede soportar. Pero a partir de allí hay que saltar de estos diodos de 2 amperios a diodos de 3 amperios. Mi plan original era montar un puente rectificador nuevo de 4 diodos de 3 amperios, para eso quité estas piezas, montarlos otra vez en este puente rectificador y dejar la fuente nueva hecha para que funcionara de la mejor manera posible, sin poner en peligro los diodos rectificadores que he visto quemados en un montón de amplificadores Samsung de potencias pequeñas. El problema es que la persona que me encargó esta reparación me pidió que específicamente le montara condensadores de 15000 microfaradios por 80. Esto es exagerado, pero no es una mala idea. Si ustedes ven mi blog en WordPress, hay una reparación de un amplificador Samsung AU6500 de 1972, en el que yo sustituí los capacitores originales que eran de 6800 microfaradios. Cosa curiosa, porque este es un amplificador de 35 vatios que lleva 3300 micro, mientras que el 6500 es un amplificador de 25 vatios que lleva condensadores de 6800 micro. O sea, estos condensadores de frente que estaban mal calculados. A ese amplificador le puse unos condensadores de 15000 microfaradios por 35 voltios. Para poner 10.000 microfaradios como yo hubiese querido hacer, como me parecía prudente hacer, es necesario sustituir los diodos originales de 2 amperios, estos diodos de 2 amperios, por diodos como este de 3 amperios. Diodos como estos son de 3 amperios. No se va a ver nunca la etiqueta. No importa. Ahora, en ese amplificador Samsung AU6500 yo puse esto. Estos capacitores son esprague de 15.000 microfaradios por 35 voltios. Y no solamente tienen terminales de lengüeta, sino que además son sellados. Miren esto. Estos son capacitores sellados de altísima calidad. Entonces esta persona, el que me encargó esta reparación, decidió a bien poner condensadores de 15.000 microfaradios como estos. Entonces estos condensadores de 15.000 microfaradios, aquí tengo unos más, también por supuesto son de terminales de lengüeta y son de primera, pero no se pueden cargar ni con los diodos originales de 2 amperios, se echarían a perder inmediatamente, ni con los diodos que yo pretendía poner que eran de 3 amperios. Así que compré esto. Ya se los voy a mostrar. Acá están los diodos. Yo compré esto. En este puente de terminales, como estaba originalmente montado, no entiendo por qué, montar estos 4 diodos, que son de, hubieran podido ser de 5, pero en este caso los conseguí de 6 amperes. Y ahí va a quedar perfecto y volver a cablear. El problema está en que maltrate el puente de terminales. Mírenlo. Este puente de terminales es una mierda y ha quedado maltratado después de sacar las piezas. Así que no se puede volver a montar el puente rectificador allí porque va a quedar mal hecho. Además que el cableado es complicado, los diodos son enormes. No entiendo por qué Sansui utilizó este puente de terminales para montar el puente rectificador. En este amplificador integrado, al igual que en el Sansui AU999 y en otros, el puente rectificador es de una cápsula especial. Son los 4 diodos integrados en la misma cápsula y se monta atornillado con estos dos tornillos en esta ranura que va aquí. Entonces es genial porque llegaría al cable del transformador, llega directamente al puente rectificador y de ahí va conectado a los condensadores y no cableado como está, que me parece que está mal cableado. Y después sí a la fusiblera. Aquí está la fusiblera y a la etapa de potencia. Como este puente rectificador no lo consigo, ni nada que se le parezca, he decidido comprarme esto. Entonces yo había comprado los diodos, pero no los voy a montar porque no me va a quedar bien. De hecho ya lo intenté. Yo intenté montar ese puente de diodos en una baquelita como esta. Ok, una baquelita universal como esta y montar la baquelita aquí, atornillarla de alguna manera y tal. No, queda espantoso. Ya lo intenté y se ve horrible. En su lugar, la solución que se me ha ocurrido es comprar un puente rectificador integrado. Estos son los 4 diodos. Este es un puente de 5 o de 6 amperios, pero funcionará perfectamente. Así que aquí se cablean las dos líneas que vienen del transformador, es decir, estos dos cables moraditos. Y el menos VCC se va a conectar acá, que es el voltaje negativo, y el más VCC se va a conectar aquí donde está el cableado rojo. Hay que rehacerle el cableado para que quede mejor porque me parece que está muy mal hecho y el puente rectificador intentaría atornillarlo de alguna manera acá. Este puente rectificador está diseñado para montarse en un disipador de calor, pero este en particular no lo necesita. Se podrían dejar solo en una tarjeta. Porque hay puentes rectificadores con este mismo aspecto, que son de 10 amperios, de 12, de 15, de 18, de 20, de 30, creo que hasta 50 amperios. Y entonces sí necesitan ser montados en un chasis, pero para reimplementarlo como disipador de calor. Este no es el caso, así que no lo vamos a montar en el chasis porque querramos un disipador de calor, porque no hace falta, pero podría hacerse así. En el próximo video seguiremos reparando nuestro amplificador Sansui AU666. Un equipo destacado porque era mejor en cuanto a calidad de sonido y construcción que sus competidores de Pioneer y de Sony. Pero también hablaremos de un tema que me han preguntado bastante, y esos son los capacitores, sus características y su tipo. Tenemos los capacitores de alambre fino para paso de señal, los capacitores de terminales gruesas para algún servicio de corriente y fuentes de alimentación, los capacitores de terminales cortados, que suelen ser piezas de 3, 4 y 5 amperios, los capacitores con terminales de lengüeta para servicio pesado en fuentes de alimentación, y finalmente los monstruos. Los capacitores con terminales de tornillo para servicio pesado. Justamente el tipo de capacitor que utiliza este Power Pioneer SP4 que veremos en el próximo video. Recuerden que tengo una colección de videos dedicados a la historia de Sansui y dos videos dedicados a la transición del sonido valvular al sonido transistorizado que se llaman Marans 1200B. Desde Caracas, Venezuela, saludos y suerte.